¡Acompáñame a explorar la riqueza de México! Con mi cuerno rojo voy para que sepas quién soy. Soy el pavón, soy una herbívora. Me alimento de exquisitos frutos y semillas, y no que otro insecto. Paso gran parte del tiempo arriba en los árboles, pero también puedo bajar al suelo a buscar comida. Tengo que andar con cuidado, pues muchos depredadores se les antojan las pechugas de pavón. ¡Hola! Me llamo Luna. ¿A que no sabía que sí existen los unicornios? Este pariente de chachalacas y ocofaisanes vive en los bosques nublados de Chiapas, entre las selvas y los bosques de pino, una zona favorita para cultivar café. El pavón es un ave grande, grande, como de 80 centímetros. Su color es negro con el pecho blanco. Hacen su nido en la parte media de los árboles, y la hembra pone dos huevos de color blanco. Además de interesantes, son muy bonitos. El pavón también vive en las montañas de Guatemala, y comparte su hábitat con el espléndido Quetzal. Conóceme. Visita Enciclovida. www.enciclovida.mx 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 www.enciclovida.mx